Los agentes indican que este sería el bus causante de la muerte de una adulta mayor en el sector de los dos puentes en el sur de Quito, que ocurrió al mediodía de este miércoles. El vehículo fue encontrado parqueado en una calle de San José de Cutuclagua, extremo sur de Quito. Las autoridades de tránsito encontraron al conductor de la unidad de transporte. El señor está dentro del bus, se encuentra un poco ofuscado por lo sucedido, está colaborando en todo momento, la versión que se puede dar a conocer es que el señor no sintió nada. Agentes del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito aseguran que identificaron el bus con ayuda de cámaras de seguridad que captaron el suceso. Se realizan las pericias técnicas de inspección ocular técnica, en donde se logra obtener indicios que se podrían asociar al accidente de tránsito ocurrido en el sector de dos puentes. El cuerpo de la mujer fue llevado al Departamento de Medicina Legal de la Policía a la espera de conocerse su identidad, mientras el bus fue retenido y trasladado a los patios de la Agencia Metropolitana de Tránsito para las pericias del caso.